Es normal que algunas veces sientas desconfianza, desconfiamos en ocasiones de las buenas intenciones de los demás, desconfiamos de la capacidad que tienen los otros de hacer bien las cosas, desconfiamos de la lealtad de nuestros amigos, de nuestra pareja, de nuestra propia familia y hasta de nosotros mismos. Lamentablemente, a veces también desconfiamos de Dios. Nuestro mundo vive en los afanes del día a día, no hay tiempo para profundizar en lo espiritual, pues ante la exigencia de responder solo a las expectativas sociales, las cosas espirituales pasan a un plano de poca importancia. Esta dinámica agresiva del mundo ha producido en nosotros una fe superficial y la vida sin fe va perdiendo sentido. Jesús, nuestro maestro, conoce perfectamente la debilidad de nuestra fe y sabe cómo animarnos para mantenernos firmes en nuestra adhesión a Dios. En una ocasión, ante la inquietud del apóstol Tomás, que le decía, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Jesús le respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esta respuesta es también para nosotros un llamado a la confianza y a la fe. El Señor guía nuestros pasos, por eso Él es el camino, nos guía de los obstáculos y nos mantiene firmes incluso en medio de la confusión. Por eso Él es la verdad, nos muestra la verdadera felicidad, aquella que nos planifica y nos enriquece. Por eso Él es la vida. Si no sabemos a dónde ir, significa que no conocemos la meta hacia la cual nos dirigimos, pero una vez más Jesús nos pide, crean en mí y crean también en mi Padre. Cuando nuestro corazón muere la fe y se quiebra la confianza, sufrimos, pues hemos perdido la brújula que nos lleva a la tranquilidad. Al final, quien pierde la confianza en Dios lo ha perdido todo. Algunos sociólogos han llamado a nuestro tiempo la época de la desconfianza, pues estamos tan sumergidos en un ambiente de egoísmo, en el que se ha perdido la noción del bien común, en el que solo priman las iniciativas individuales y los derechos personales, donde el pensamiento y las ideas del otro no valen nada, sino se igualan a las mías, donde incluso se hace a cabo a Dios de la cultura, en el que ahora solo reina la desconfianza y la falta de fe. Ha llegado el momento de volver a hablar de Dios en las familias, de iluminar la realidad de cada día con su palabra, de dejar que Él toque nuestros corazones y nos transforme. Ha llegado el momento de volvernos a encontrar con Él y de reavivar nuestra fe. Ha llegado el momento de unirnos a Jesús, de ser sus discípulos, de creerle con todo el corazón y de vivir su evangelio. Recuerda que el camino de la vida es mejor recorrerlo con un corazón lleno de fe. Visita tu parroquia y allí encontrarás espacios de oración, de diálogo, de comunión y de alegría. Y de este modo podrás convertirte en un testimonio de fraternidad, de confianza y de serenidad para aquellos que verán en ti un signo vivo del Evangelio del Señor.